Hola, me llamo Andrey y en este curso vamos a ver cómo crear un servidor web con Nginx sobre la distribución Debian de Linux. Para ello os voy a presentar mi perfil, soy Andrey García Cuadra y en este caso he trabajado en múltiples implementaciones tanto a nivel nacional como internacional de Nginx sobre servidores tanto on-premise como cloud que veremos dentro del curso cada significado de estas palabras. En este caso una implementación y un ejemplo de Nginx sobre cualquier plataforma sería la implementación que realicéis sobre la empresa BBVA para que obtuvieran un certificado de encriptación punto a punto y una comunicación segura para uno de sus servicios. Podéis consultar mi perfil de LinkedIn siguiendo el siguiente enlace. Para este curso vamos a necesitar los siguientes requisitos que son un servidor Linux ya sea un VPS o una máquina virtual en su defecto que viene a ser lo mismo lo único que con un VPS tendremos mucha más flexibilidad y mucha más profesionalidad ya que es un servicio que subcontratamos a una empresa externa. Con una máquina virtual podríamos seguir el curso sin ningún tipo de problema pero nos requeriría este setup inicial que no todo el mundo tiene por qué conocer. Por ello yo recomiendo la contratación de un servidor VPS los cuales son muy económicos y los tenemos a un precio inferior a cinco euros. Nos valdría prácticamente cualquier especificación de servidor ya sea un giga de ram o dos aunque se recomienda un giga de ram o más. Necesitaremos también un dominio web o direccionamiento local en su defecto y con un dominio web lo que obtendremos es una mayor flexibilidad de cara a que obtendremos un dominio público mientras que con un direccionamiento local tan solo se vería en nuestro ordenador. Lógicamente aconsejo un dominio web en este caso si son algo más caros pero son anuales. Su mantenimiento es anual y por ello se puede reutilizar en el futuro para diversas índoles. Recomiendo obtener un dominio web que vayamos a utilizar en el futuro y o para cualquier tipo de uso. Necesitaremos conocimientos básicos de programación ya que en este curso desplegaremos tres tipos de proyectos Spring Boot, Wordpress y Angular. Angular en este caso para aquellos que sí que hayan trabajado con Angular será sobre Angular compilado no sobre Angular SSE. SSE para los que no lo sepan viene a ser compilación en tiempo real. Esto es óptimo pero no procede en este curso. También obtendremos y requeriremos de conocimientos básicos en redes de ordenadores ya que trabajaremos con redes, trabajaremos con las distintas redes que obtenemos y con interfaces de red. Es por ello que se requieren estos conocimientos básicos pero no extendidos. En el índice tenemos la introducción a Engines, como lo queréis llamar, servidor VPS y dominio en el cual adquiriremos estos dos servicios y a su vez los configuraremos inicialmente y entenderemos esta configuración inicial de debugging, que esto es una palabra inglesa que significa gestión y traza de errores, ya sea por aviso previo para que no ocurran, ya sea porque han ocurrido y queremos solucionarlos. Configuraremos el proyecto de Spring Boot, de Wordpress y de Angular y lo desplegaremos en nuestro servidor. De esta manera lo expondremos al público objetivo a través de una url en la cual pues ellos podrán acceder. Y estos son los objetivos derivados del anterior que sería crear el servidor web con Enginex, manejar los servicios de Linux y Unix, que bueno en este caso la distribución es Debian, pero para aquellos entendidos Unix es algo común a todas las distribuciones y por ende al utilizar bien el kernel sabremos utilizar prácticamente cualquier distribución de Linux. No obstante, cada una puede tener su gestor de paquetes a mencionar. También aprenderemos a instalar y gestionar paquetes de Debian y a ver su estado, si están corriendo, si han tenido algún error o incluso reiniciarlos en caso de que sea necesario y cómo y cuándo reiniciarlos. Aprenderemos a configurar Enginex, a entender los errores y la resolución de estos errores sobre Enginex, configurar la web con Wordpress, Spring Boot y Angular y configurar el dominio y enlazarlas al servidor para que nuestro público objetivo, clientes o cualquier persona del mundo pueda acceder a nuestros recursos. Hasta aquí este vídeo sobre Enginex sobre Linux. Si te ha gustado y quieres seguir viendo contenido del curso puedes hacerlo clicando el botón inferior para acceder a Open Webinars.